Yo decía, cuando acabe esto yo no sé qué voy a hacer porque de verdad es que me lo pasaba muy bien aquí. Gracias a lo que yo estudié, yo pude trabajar en un programa de tele y gracias a ese programa de tele pude salir de copresentador en ese programa. Adri, tu historia nos gusta porque es poco frecuente. ¿Recomendarías a la gente hacer una FP para complementar su vocación? Totalmente. Comenzamos estas conversaciones con exalumnos de CESUR. Y tenemos a Adrián López, que es exalumno de CESUR. Y también Mago, tiene 1,9 millones de seguidores en TikTok y más de 300.000 seguidores en Instagram. Buenas Adri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Adri, ¿qué estudiaste en CESUR? Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. ¿En qué promoción? Yo acabé en 2018. ¿Y por qué elegiste hacer una FP? Bueno, creía que era donde más iba a aprender. Iba a tener más práctica, sé que en la universidad suele ser todo más un poco teoría y tal. Y sabía que en una FP iba a aprender más. O sea, que la práctica fue para ti diferencial entre elegir otro tipo de formación y la formación profesional. Exacto. ¿Y por qué en CESUR? Bueno, vi que tenía las prestaciones que yo necesitaba, por cercanía también, y al final me decanté por CESUR. O sea, las instalaciones las visitaste, las viste antes. Sí, las vi antes, me gustó el plató y tal. Y entonces fue un sitio que dije, vale, aquí puede estar guay. Pero este año, Adri, queremos poner mucho desde CESUR el foco en el estudiante, en la experiencia. ¿Cómo describirías tú tu experiencia en CESUR en los dos años que tuviste aquí? Pues mira, lo que yo más recuerdo, aparte de que aprendí un montón, sobre todo lo bien que me lo pasaba. O sea, yo me acuerdo que me levantaba todos los días queriendo ir a clase porque decía, hoy hay un programa de tele, hoy vamos a grabar un corto, hoy vamos a hacer una cena de teatro. Y me acuerdo que lo pasaba súper bien. Y yo decía, cuando acabe esto yo no sé qué voy a hacer porque de verdad que es que me lo pasaba muy bien aquí. ¿Recuerdas algún momento, perdón, recuerdas algún momento, alguna anécdota, algún concurso que yo hiciera y tal en esa época? O me acuerdo que hicimos el Tu cara me suena, que fue súper divertido. Y ahí con los compañeros y tal hicimos ahí un concurso bastante chulo. ¿Cómo era el ambiente día a día con los profesores, con los alumnos, con los compañeros me refiero? Porque con tanta práctica al final estás trabajando en equipo como si ya fueras profesionales que trabajáis, como decía, en un programa de televisión o en otro tipo de eventos. ¿Cómo era trabajar con ellos, con tus compañeros, el rollo que había con los profesores? El rollo bastante bueno. La verdad es que hacíamos muchas cosas, entonces al final nos uníamos como una piña y te iba haciendo tu equipo y la verdad es que bastante bien. Adri, tú tienes un don, que es la magia. El grado que hiciste de realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, ¿cómo te ayudó en seguir con ese don, con esa vocación que tú tienes de la magia? Pues mira, yo cuando salí de bachillerato, yo decía, bueno, yo ya me dedico a la magia y ya está. Pero en bachillerato, que yo hice de arte escénica, estudié, teníamos una asignatura que era comunicación audiovisual. Bueno, no comunicación audiovisual, era una asignatura de audiovisuales. Y entonces ahí me metí el gusanillo del tema del cine y tal. Y dije, bueno, pues creo que puedo tirar por aquí porque además es una cosa que a mí me va a servir, que está bastante relacionado con lo mío, porque al final a mí me gusta mucho la tele y el teatro. Y entonces la verdad es que me ha ayudado mucho porque gracias a lo que yo estudié, yo pude trabajar en un programa de tele y gracias a ese programa de tele pude salir de copresentador en ese programa. Porque yo estuve trabajando dos años en ese programa como editor, además de salir en pantalla. Ahora solamente salgo en pantalla, pero esos años que estuve como editor, pues también me sirvieron para estar ahí a pie del cañón en ese programa de tele. Has comentado que te gusta el cine, te gusta la tele. ¿Qué expectativas tenías mientras hacía el grado? ¿Qué expectativas tenías de cara al futuro, al mercado laboral? ¿Lo tenías claro? ¿Me estabas bicheando a ver qué ibas a hacer? ¿Qué expectativas tenías? A ver, sí, yo creo que era un poco probar, a ver qué es lo que más me llamaba la atención, qué es lo que más me gustaba. Y una vez que salí, pues vi que la tele era como el sitio donde más encajaba o el teatro. Porque a mí realmente, el sitio donde más me gusta hacer magia es en el teatro. Porque es el sitio donde estoy con el público cara a cara, un sitio más cercano con él. Y bueno, cuando salí de aquí, yo pensaba que todo esto me iba a ayudar a acercarme a ese propósito. Ari, tu historia nos gusta porque es, como comentábamos antes, fuera de cámara, es poco frecuente. Porque lo normal es que la gente haga la FP y en torno a la FP o en torno a su formación descubra más o menos su vocación. Tú en tu caso ya tenías claro que te gustaba la magia, también el cine y la televisión, como lo has comentado. Pero, ¿recomendarías a la gente hacer una FP para complementar su vocación? Totalmente, totalmente. Porque en mi experiencia me ha ayudado a poder tirar para el otro camino que yo quería acoger. Ha sido como algo complementario, pero es que está muy unido. Porque además aprendes un montón. Si yo no tuviera tampoco los conocimientos de realización, ¿cómo le explico al realizador cómo quiero el plano? ¿Cómo quiero que me coja el truco? Porque bueno, hay ciertos trucos que en televisión son muy importantes. Pues que el público lo vea bien, que sea muy cercano a mí. Entonces, si yo no tuviera esos conocimientos, no podría trasladarle esa información mejor a un realizador. Y así muchísimo más fácil. Claro. ¿Dirías que la FP de Estudio de Quince Sur te ha hecho ser mejor mago o no comunicar mejor tu don? Totalmente, sí, sí, sí. Así es. Adri, una pregunta fuera de estudio, fuera de tal. ¿Por qué crees que una persona debe cumplir sus propios sueños? Bueno, al final yo creo que hay que hacer lo que a uno le gusta y sentirse orgulloso de lo que hace y bien consigo mismo. Entonces, por eso yo siempre digo que lo importante es disfrutar y hacer lo que te gusta. Porque si te metes en algo que no te gusta, que no disfrutas, al final, bueno, ¿para qué no? Y no lo vas a hacer igual de bien. Entonces, si estás aquí es para disfrutar lo que haces, estar a tope y enfocado siempre en tu objetivo. Adri, desde que terminaste en 2018 han pasado ya seis años. ¿Qué ha sido de Adri estos seis años? Cuéntanos cómo fue la salida del grado, cómo han sido tus pasos profesionales, que seguro que nos interesa escuchar. Claro, pues ha sido una evolución grande. O sea, porque yo salí haciendo, yo he trabajado siempre de la magia, ¿no? Desde pequeñito he estado ahí, bueno, desde los diez años me he subido a cenar y he estado trabajando en los típicos eventos, ¿no? Comuniones, cumpleaños, he hecho mis teatros, mis cosillas, pero no había tenido una experiencia profesional como tal, ¿no? Una vez que he salido aquí, pues fue ya meterme en este programa de tele, una vida ya adulta, como quien dice. Lo último que sale de aquí ya es, venga, tirarte a la vida adulta. Entonces es un salto bastante grande. Pero la verdad que lo llevé muy bien, porque yo soy una persona que siempre todo lo que hace quiere hacerlo lo mejor posible. Y nada, fue una experiencia muy, muy buena. Por último, ¿recomendaría hacer una FP? A los jóvenes ahora que se están replanteando, pues, su futuro. Sí, yo lo recomendaría, porque lo que digo, puedes estudiar una carrera. Te va a dar tus conocimientos. Pero en una FP yo creo que vas a aprender a trabajar en equipo, a disfrutar de lo que hace, que para mí eso es lo más importante, disfrutar lo que hace. Y al final las prácticas son súper importantes. Porque cuando tú sales de aquí, por muchos conocimientos que tengas, por todo lo que has podido leer en un libro, si no lo has puesto en práctica, no has cogido una cámara, no te has puesto a realizar, no te has subido encima a un escenario, porque a lo mejor quieres ser también presentador de tele o de teatro o lo que sea, o en regiduría, que necesitas comunicar muy bien, o en realización también, tienes que comunicar muy bien con tu equipo. Todo eso te lo va a dar la experiencia y la práctica. Entonces una FP yo creo que es lo que marca la diferencia. Claro, tú cuando saliste del grado imagino que muchas cosas, gracias a las instalaciones que tenemos aquí en el Parque Tecnológico, tú muchas cosas ya las habías visto, ya las habías hecho aquí, ¿verdad? Sí, bueno, yo había pasado por programas de tele, había estado en teatro, pero nunca había estado en lo que es la parte técnica o de atrás, el ponerme aquí a realizar o a mezclar o en regiduría. Pues todos esos conocimientos, como he dicho antes, te ayudan a después poder trasladarlo, lo que tú vas a hacer, comunicarte con tu equipo, decirle, pues mira, quiero esto, tal, y tú ya sabes las necesidades que tienes y poder comunicársela al equipo con el que haces tu trabajo. Claro, y ya de verdad por último, ¿por qué recomendarías hacer una FP en CSUR? Bueno, yo me he trasladado a mi experiencia. Mi experiencia aquí fue, como digo, muy buena. Creo que tiene un equipo docente también muy bueno y el equipo que hay también técnico, ¿no? Tiene, bueno, y ahora que cuando yo llegué, pues todo era mucho más antiguo, ahora está todo modernizado, entonces más que mejor porque es lo que te vas a encontrar en la calle, ¿no? Y al final mi experiencia como fue tan guay y me lo pasé tan bien y aprendí tanto que yo creo que CSUR puede ser un sitio donde puedes llegar a adquirir esos conocimientos y esas experiencias para después salir a la calle y, bueno, y dedicarte a lo que te gusta. Pues, Adri, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Ahora vamos con el truquito. Ahora vamos para ello.